¡Exit In Flow! Junto al químico musical DJ Jason Chica intelectual, le invito a bailar Después de un ratito el número de celulares Y empecé el proceso, ey Yo dándole besos, ey Y me besó, uoh, uoh Y me tocó, uoh, uoh Soy un maniático, lunático Y si te gusta, man, fantástico Y me besó, uoh, uoh Y me tocó, uoh, uoh Soy un maniático, lunático Y si te gusta, man, fantástico Y me subo lentamente la temperatura Quisiera escuchar tu nombre en abreviatura Miss Lady, wow, que hermosura Yo quisiera contigo hacer un par de travesuras Y empezamos el proceso de calentamiento Yo quiero que asuma, asuma comportamiento Quisiera, toda una pantera Como mujer policía, quiero que me detenga Tal vez, tal vez, por mí tú algo sientas No te preocupes, a mí me gustan traviestas Una chica mala, bien, bien mala Desde que no la detiene en nada Y se suelta, escuchando a mi tema se calienta El pull la pone violenta No se concentra, pierde la cabeza El cuerpo le pide más, más, más fiesta Mami, préndelo Enciende este vlog Déjate llevar por la tentación Que yo quiero amanecer contigo en mi habitación Y me besó, uh oh, uh oh, uh oh Y me tocó, uh oh oh Soy un maniático, lunático Y si te gusta máy fantástico Y me besó, uh oh, uh oh Y me tocó, uh oh, uh oh Soy un maniático, lunático Y si te gusta máy fantástico Y no sé, no sé Si te gusta mi forma de ser Yo soy así, así yo me moriré En la calle, tú lo sabes, esto es lo mío, si te gusta mami dale Vámonos en un viaje los dos Así soy yo mami, de la calle, un magnético pero si quieres dale Yo dejaría todo si tú me das un chance y tenerte en mi cama si sería un mi excitante Ven muchachita, hacerte cosita, me vuelvo loco verte con la cortica Yo no sé si cometamos un error, pero tu cuerpo llama mucho la atención Mami, préndelo, enciende este vlog, déjate llevar por la tentación Que yo quiero amanecer contigo en mi habitación Cheque intelectual, le invito a bailar, después de un ratico el número de celular Y empezó el proceso, yo dándole besos Y me besó, y me tocó Soy un maniático, lunático, y si te gusta mami, fantástico Y me besó, y me tocó Soy un maniático, lunático, y si te gusta mami, fantástico Fantástico, fantástico Y si te gusta mami, fantástico Extreme Flow, junto al que controla el área en California DJ Jason, químico musical En la liga extraordinaria Te diste cuenta que solamente hacemos palos Menor, yo te lo dije, tú querías un vlog Mami, préndelo, préndelo, que te va a gustar Hey, hey, tú, sí, 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 tú mismo Este año no hiciste nada Qué pena Mientras tanto yo, yo ando con el DJ Jason Químico musical